paciente redetto, da pena, le están subiendo a todos los vehículos oye rápido, que te va a llover paciente redetto, esta muchachada está subiendo a todos los camiones que van aquí, todos los vehículos que están en la calle, dios mío, qué pena, dios mío esta joven se le está subiendo a todos los vehículos en la calle bájate de ahí, accidente redetto, mire lo que te estoy enseñando muy bien ¡Gracias!